Necesitas jabón, agua, algunos materiales, un plato de unicel, un recipiente, un popote, acrílicos y papel. Pon pintura, un chorrito de jabón, un chorrito de agua, revuelve, sopla con el popote y diseña sobre el papel y reserva. Corta el plato, dibuja sobre él, entinta e imprime. Necesitas material para imprimir, un rodillo, linoleo o suela de zapato, navajas o gubias, talco, un trapo o estopa. Haz un dibujo, sigue con cuidado con las navajas, haz varios diseños, elige el que quieras, entíntalo con el rodillo e imprime sobre la piel. Durán dos días, sella con talco. Puedes usar diferentes materiales que tengas en casa, como clavos, frutas y verduras, cuchillos, óleos, jabón, borradores, papel para imprimir. ¡Y listo! Haz tus sellos, cúbrelos con tinta e imprime. Ponte creativo, puedes hacer miles de diseños. Necesitas un CD, un compás, tinta para imprimir, un plumón, una cuchara, una goma, un acetato con textura, papel y periódico. Corta un círculo de acetato del tamaño del CD, entinta con la goma, coloca papel encima e imprime con una cuchara. Dibuja en el CD con un compás, entinta, quita el exceso e imprime. Necesitas un palo de escoba, alambre de cobre, algunas herramientas que probablemente tengas en casa, dos pijas o clavos y una cámara de bicicleta vieja. Corta un pedazo del palo con cuidado, coloca las pijas a los costados, envuelve con la cámara, rellena con papel si necesitas y usa el alambre para el mango. Necesitas materiales con diversas texturas, una placa sólida, papel, pegamento o silicón y tinta. Haz una composición, ponte creativo y pégala a la placa. Puedes reforzar con aerosol si es necesario. Entinta los elementos con tu dedo, coloca el papel encima e imprime. Necesitas MDF o AAA, material para imprimir, navajas o gubias y papel. Primero haz un dibujo en tu placa y luego sigue con las navajas con cuidado. Entinta la color e imprime con una cuchara y reserva tu papel. Luego sigue detallando tu placa con las navajas, entíntala en negro e imprime justo encima. Necesitas hojas decoradas, navajas o gubias, placas para grabar, material para imprimir, una hoja transparente y pegamento blanco. Dibuja sobre tu placa, sigue con cuidado con las navajas. Luego recorta la forma que quieras que salga en color. Entinta tu placa, pon pegamento a la parte superior de la hoja, colócala en la placa e imprime. Necesitas aceite, aluminio, coca cola, una esponja vieja, material para imprimir, lápiz de cera, cinta y papel. Haz tu placa con cascarón y aluminio, luego un dibujo y pásalo a la placa con un lápiz. Detalla con el lápiz de cera y vea el video de la parte 2 donde te explico cómo imprimir tu diseño. Parte 2. Baña tu placa con coca, luego con agua. Limpia con una toallita llena de aceite. Moja tu papel de algodón y resérvalo sobre plástico. Entinta el rodillo muy bien. Moja tu placa cada que lo necesite para que la tinta entre solo a las superficies. Entinta e imprime con cuchara. Gobierno de México Comercialidad llena de aceite. Gracias por ver el video.